Hola, soy Charata. Yo recibí un mensaje de alguien que decía Es que soy una persona mayor y procrastinadora. ¿Cómo hago realidad mis planes antes de morir? Bueno, es que cuanto más viejo eres, más has dejado de lado tus sueños. Esto es natural, esto es lógico. Mira, cuanto más tiempo lleves viviendo, es de esperar que también hayas tenido que tomar decisiones y dejar de lado muchos sueños. Pero el problema es que hay personas que, a pesar de ser maduras, siguen procrastinando. Si estás en una etapa más avanzada de la vida, puede que sientas que ya has hecho mucho de lo que tenías que hacer en términos, no sé, de carrera, familia, proyectos personales, pero aún así hay que tener cuidado de no entrar en una zona peligrosa de estancamiento. Esta zona de estancamiento es aquella área en que continúas, no dejas de pensar en nuevos planes, de alimentar nuevos sueños, pero nunca pasas a la acción. La procrastinación es un problema común para todas las edades, y quienes han pasado por muchas experiencias de vida pueden sufrir aún más la procrastinación. Es que no importa cuánto hayas hecho en tu vida. Seguro que todavía tienes ahí algún sueño sin cumplir, alguna experiencia que no has vivido todavía, algún plan que no has podido ejecutar. Si este es tu caso y siempre estás procrastinando, inseguro de si debes arriesgar tu comodidad o no, hay una pequeña técnica que puedes utilizar. Es la regla del casi. La regla del casi dice que debes actuar inmediatamente si estás casi seguro de lo que quieres hacer. Los que se encuentran en la zona de estancamiento en una etapa más avanzada de la vida tienen dificultades para actuar. Esta procrastinación no tiene nada que ver con la edad, sino con tener más que perder. O porque la vida le has golpeado tanto, que no saben si aún tienen energía para intentar cumplir un sueño nuevo o vivir una nueva experiencia. En esta situación, es muy difícil estar seguro de si debes seguir adelante o quedarte quieto. Los pros y los contras suelen tener el mismo peso, por lo que uno no suele estar muy seguro de la decisión a tomar. Así que, en lugar de esperar a tener certeza, intenta un enfoque diferente. Intenta utilizar la regla del casi. La regla del casi te dice que actúes cuando estés casi seguro de lo que quieres hacer. No esperes estar absolutamente seguro. Ni siquiera esperes estar muy seguro. Solo tienes que estar casi seguro de lo que es correcto, de que los pros superan los contras en algo. Y de que estás dispuesto a pasar a la acción. Utilizando esta regla, saldrás de la inercia y obtendrás rápidamente información de la vida real sobre si los sueños que tienes en la cabeza son realmente lo que quieres. La regla del casi te ayuda a salir de la parálisis. Y al actuar, obtienes retroalimentación, información, feedback y puedes mejorar. Piensa lógicamente de la siguiente manera. Si actúas ahora, todo puede salir bien. Y así lo celebras. Pero si no sale bien, aprendes algo. Básicamente, cuando no actúas, no consigues estar a reunir informaciones sobre el resultado de tus acciones y por lo tanto no consigues mejorar. Pero cuando actúas, aunque así de una forma improvisada, recibes una retroalimentación. Y esta retroalimentación es esencial para que mejores. Si esperas estar absolutamente seguro de lo que quieres hacer, puedes perder la oportunidad. El tiempo pasa y puede que ya no tengas la energía, la salud, la oportunidad de realizar este sueño. Pero si no esperas tanto y actúas, aunque solo cuando estés casi seguro, puede darse dos situaciones. O sale bien o sale mal. Pero al menos aprende algo. Ambas situaciones son buenas. En la primera situación, todo sale bien y consigues cumplir tu objetivo, tu sueño, a vivir una nueva experiencia, a hacer realidad tu plan. En este caso, todo ha ido bien y la regla del casi ha funcionado. En la segunda situación, empiezas a experimentar en la práctica que los sueños, los planes que tienes en la cabeza, es mejor dejarlos dentro de la cabeza. Solo como una idea. En la práctica, te das cuenta de que no son lo que realmente quieres. En este caso, la regla del casi también te ha servido para obtener una respuesta rápida y ver que este era un camino equivocado. Piensa, por ejemplo, un hombre de 50 años que ya ha formado una familia, que es dueño de su propia casa, que ha conseguido una carrera estable. A este hombre le gusta mucho cocinar y sueña en abrir un restaurante italiano. Él no está seguro de si debe o no invertir tiempo, dinero y energía en este sueño. Pero utilizando la regla del casi va y pone en práctica el plan, pero sin estar absolutamente seguro. Pero como el coste económico de abrir un restaurante desde cero es un coste muy elevado, habló con un amigo que ya tiene un restaurante y le dice, es que yo puedo ser un asistente, un ayudante, un gerente, no sé, yo voy a trabajar gratis para conseguir experiencia. Y a partir de ahí se dio cuenta de que el día a día de un restaurante es muy diferente a lo que había soñado. Pasa poco tiempo preparando los macarrones, lasaña, ñoquis y mucho, mucho tiempo ocupándose de tareas burocráticas, de gestión del personal, de hablar las quejas de los clientes. Pronto se da cuenta de que este sueño le veía bien solo en su cabeza. Así que agradece a su amigo por la oportunidad de vivir esta experiencia y decide que nunca más va a volver a pensar en abrir un restaurante. O bien puede ocurrir también el contrario. Consigue una gran experiencia como gerente del restaurante, descubre que es muy bueno dirigiendo un equipo y además se las arregla también para trabajar en la cocina. Esta es la confirmación que necesitaba para abrir su propio restaurante, delegando las tareas a las personas adecuadas y centrándose en ocuparse solo de la parte culinaria, que era lo que realmente le interesaba. En cualquiera de los dos casos, la regla del casi funcionó. Y esto sucede porque la regla te saca de un estado mental peligroso, que es un estado de inacción, que es alimentado por el miedo. El miedo a cometer errores, el miedo a perder lo que ya has conseguido, este es el mayor combustible de la procrastinación. Muchas veces no actuamos porque tenemos miedo de equivocarnos. Los más jóvenes que no tienen nada a perder pueden llegar a arriesgarse rápido para intentar ganar algo, ¿no? Pero los que son mayores y ya han trabajado duro para crear riqueza, reputación, tienen más miedo de arriesgarse y perder. El problema es que esta falta de acción, alimentada por el miedo, te pone en un estado de ansiedad constante, de pensar siempre cómo serían las cosas si hubieras actuado. Este miedo te hace esperar hasta estar absolutamente seguro del momento de actuar. El problema es que la certeza absoluta nunca llega. Con la regla del casi dejas esta inacción, intentas cualquier resultado que tengas que intentar. Por supuesto que no vas a arriesgar de una forma inconsecuente todo lo que ya has construido en tu vida, claro. Pero puedes separar la parte de tu tu tiempo, tu energía, tus activos para intentar hacer realidad un sueño que está en tu cabeza. Esto debe hacerse con mucha planificación. Tu sueño debe integrarse en un plan de vida más amplio que abarque tus valores personales y las demás áreas de tu vida. Está claro que incluso con este tipo de planificación existe la posibilidad de que tu proyecto no funcione. En este caso, habrás asumido un riesgo calculado. Puede que incluso pierdas tiempo, energía, dinero. Pero habrás ganado experiencia y, sobre todo, te habrás librado de toda esta angustia de preguntarte siempre qué habría pasado si hubieras intentado, si hubieras actuado. Además, del mismo modo que existe la posibilidad de fracasar en tu proyecto, también existe la posibilidad de triunfar. El beneficio, si tienes éxito, es proporcional o incluso mayor que la pérdida en caso de que fracases. Es un error de lógica considerar únicamente el riesgo del fracaso. También debes tener en cuenta lo que se puede ganar si este proyecto tiene éxito. Por otra parte, quedarse en la zona de estancamiento sin hacer nada también es una opción que tiene esos riesgos. Sin hacer nada, es casi seguro que no vas a recibir los beneficios que tendrías si hubieras intentado con éxito. Así que, independientemente de tu edad o condición de vida, intenta utilizar la regla del casi. Actúa aunque no estés seguro. Si aconseja el resultado, vas a salir ganado. La regla del casi dice que actúes aunque no estés muy seguro de si debes o no intentar cumplir un sueño, vivir una experiencia o intentar un nuevo proyecto. Esta regla es perfecta para las personas en las etapas más avanzadas de la vida que procrastinan porque tienen miedo de arriesgarse. Pero para que esta regla sea bien ejecutada, hay que incluir la realización de este proyecto en un plan. Un plan bien hecho. Un plan que abarque todos tus ámbitos de tu vida. Para ti que estás ahí interesado en hacer un plan de vida de este tipo, te invito a ver una clase especial de nuestro curso Planificando tu vida. Accediendo ahora mismo a arata.se barra planificando tu vida.